En colaboración, el gobierno federal y estatal entregaron 515 escrituras, así como créditos para la vivienda, como parte del programa México, la casa de todos, jornadas estatales de vivienda, con lo que se busca revertir el déficit que se tiene en la entidad en esta materia. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, en compañía de la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, Paloma Silva, realizaron esta entrega. Hay mucho rezago habitacional a lo largo del país, tenemos casi 10 millones de familias que hoy no tienen una solución de vivienda. El evento se realizó en el conjunto habitacional Torres 475, en donde se recordó que la meta para los próximos cuatro años es entregar 100 mil escrituras. Moreno Valle destacó la importancia de contar con este documento, ya que da certidumbre a la ciudadanía. Además, informó que para abatir el hacinamiento que se vive en seis municipios, incluyendo la capital, se construirán recámaras adicionales, con una inversión de 406 millones de pesos. Estamos hablando de 11 mil 250 recámaras adicionales, pero también quiero decirles que solamente en el municipio de Puebla se van a invertir 209 millones de pesos. Mi reconocimiento a Tony Gali como alcalde, invirtiendo en la gente, invirtiendo en las familias. En su intervención, el presidente municipal, Antonio Gali Fallat, señaló que a la fecha se han entregado 126 escrituras y reiteró su compromiso para combatir la pobreza en Puebla, en donde se realizan diversas acciones en coordinación con los gobiernos estatal y federal. Estamos desarrollando 19 mil acciones, todas ellas en el marco también de la cruzada contra el hambre. 7 mil de estas acciones para instalar estufas con chimenea, 12 mil acciones para calidad de vivienda, 5 mil 800 acciones para recámara adicional, 5 mil 885 acciones para techo de lámina de fibro cemento. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Agustín Hernández, TV3 Noticias.